Hola Terricolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho Gonzales, I am Lucho Gonzales Y en el episodio de hoy, bueno, en el, si, en el video de hoy, les vengo a traer los episodios 5 y 6 5 and 6 de, eh, de obviamente Raising My Beloved, obviamente, eh, Creando Mi Amante, ¿no? Bien Bueno, a ver, nos quedamos en el episodio 5, chicos, bueno, por suerte cayó el fin de semana, descansé dos días Y el viernes a la noche, a última hora, más o menos a las 11 de la noche, traduje todo lo de, lo del episodio 5 Que va a pasar ahora, y hoy lunes, a las 4 de la mañana de hoy, traduje todo lo que sucederá en el episodio 6 Ya hoy lunes, a tipo a las 10 de la noche, 11, tengo que traducir 7 y 8 Así que, sí, ahí ya tengo bastante, eh, bastante laburo, porque ahí sí ya tengo los dos juntos Así que, bueno, de todas maneras, estoy muy contento de esta serie Me hubiera encantado que esté en español, pero bueno, tuve que hacerlo yo por cuenta propia Ahora sí, eh, si usted disfruta mucho de estos videos, y sin más dilación, les pido que me acompañen en este video Porque... ¡Arrancamos! ¡Abróchense los cinturones! Dice, ¿saldarás tu deuda con Lea ayudándola con la práctica de magia o recibiendo dinero de su novio? Tu abuela ha notado que estás en problemas y desea ayudar Sí, ahí dice, tu abuela ha notado que estás en problemas y desea ayudar Bueno, espero que... que su ayuda... que su ayuda, eh, sea útil, ¿no? Esperemos eso Bueno, mientras va cargando, voy mirando la portada, muy linda La verdad, me encanta el verde, el verde... el verde ya me encanta en todos los colores Pero el verde oscuro me aburre un poco, verde claro, prefiero más Episodio 5, enviado desde arriba ¡Uh! ¿Por qué tuve que nacer en una familia de clarividentes famosos? ¡Hola, abuela! ¿Cómo has estado? Escucha, Calabaza, sé que estás atrapada a una rutina No puedo dormir por la noche sabiendo que mi querida Melita está en problemas Ven a mi casa pronto Si paso una noche más sin dormir, mis arrugas se duplicarán ¡Pero tengo escuela! Te escribiré una nota, solo ven aquí Mejor veré a ver lo que quiere, supongo Sí, Adam, estoy segura, tu esposa nunca te ha engañado Bien, te veré en la oficina más tarde hoy Tengo un negocio familiar que necesito cuidar ¿El concejal Willie Brooke te molesta de nuevo? Al menos no se trata de si su gato está planeando en secreto su asesinato esta vez Entonces, ¿de qué querías hablarme? Me alegra que hayas preguntado, Calabaza Me ha llamado la atención que últimamente te has sentido muy culpable y confundida ¿Estoy en lo cierto? Sí, aunque realmente no puedo hablar mucho al respecto No necesitas hacerlo Las runas me dirán que te molesta Y luego todos podemos volver a tener noches de descalzo, ¿de acuerdo? ¡Je! Buena suerte con eso Incluso ella no puede leer detalles tan específicos para darse cuenta de que traje una guía espiritual a la vida Si... a la vida Si insistes Tu abuela saca una caja llena de runas de cristal y esparce un puñado de ellas sobre la mesa Mmm, interesante ¿Voy a ganar la lotería pronto? Melinda, ¿diste luz en secreto? No, pero la semana pasada hice crecer un atrapamoscas Venus, se llama Daryl Bueno, has creado algo ¿No estás segura de que sí te arrepientes ahora? ¿Está bien? Supongo que sí Hay un par de chicos que parecen quererte Mi pequeña Melinda finalmente está aprendiendo cómo usar sus encantos femeninos para manipular a otros ¿Sabes? Eres un poco malvada ¿Estás segura que de... ¿Estás segura que debes ser miembro del consejo? ¡Oh, Melinda! El trabajo duro, genial Pero hay algunas profesiones que requieren un poco de espectáculo si quieres llegar a alguna parte Supongo que no puedo discutir eso Le está costando elegir a... a... a quien le gusta más O tal vez el problema más grande es... No saber en quién confiar Estás confundida Rodeada de opiniones e información en conflicto Yo solo... siento que alguien me está mintiendo, no puedo entender quién Por suerte para ti La abuela sabe una cura para tu dolencia ¿Sabes qué son las auras, Calabaza? Creo que he escuchado un poco sobre ellas de parte de mamá Básicamente, las auras son como tinieblas coloridas que emitimos El color de la aura de alguien está dictado por los discos de energía que giran dentro de nosotros llamados chakras El disco que predomina en este momento determina el color de la aura de la persona Como sabrás, el chakra azul, también conocido como el chakra Tiorat Eh... eh... leí bien Tio... dio... Tiorat, sí, bueno... Triota... Tiorat... Trioat... Ah... También conocido como el chakra Trioat Representa la comunicación, pero está bloqueado por mentiras Toma este cristal Te ayudará a extraer el aura azul de alguien cuando lo sostenga Enfoca tu tercer ojo e intenta ver el aura de la otra persona Ah... es como, por ejemplo, el lazo de la verdad Si me estás mintiendo, yo sostengo, te saco el chakra azul y se revela toda la verdad Ok, perfecto, bien Si la persona no es honesta contigo, su aura será débil y débil Gracias, abuela No me lo agradezcas todavía No hemos terminado aquí A falta el lazo, la verdad, ¿no? Las runas también advierten sobre un gran peligro ¿Peligro? ¿Qué peligro? Un lomo se esconde entre las ovejas ¿Qué quieres decir? ¿Dónde? El lomo sigue siendo un cachorro Está tratando de descubrir si quiere jugar contigo o comerte ¿Qué? ¿Alguien quiere matarme? Melinda, esto es muy serio Este lomo es potencialmente un peligro para toda la comunidad mágica ¿Cómo lo detenemos? ¿Cuál es su plan de todos modos? No creo que sea nuestra vida lo que él busca Algo no ligado al mundo físico ¿Y bien? ¿Entonces qué es? No Abuela, ¿realmente me estás asustando ahora mismo? No puede ser No puede ¿Qué es eso? ¡Dime ya! Espero de todo corazón que esto no sea cierto Pero creo que tenemos un extravagante entre nosotros ¿Qué es eso? Una criatura mágica que se parece un humano Cuando en realidad es todo menos Las life suckers son seres muy raros y poderosos que se alimentan de la energía de otros Les gustan especialmente las brujas y los mocos porque nuestra energía es muy potente y fuerte Es la razón por la que podemos usar magia En el lado positivo no pueden quitar exactamente tus poderes mágicos Eso es un alivio ¿Y qué? ¿Sólo te hacen sentir cansado? Eso no será tan mal Excepto cuando te das cuenta de que la energía también incluye nuestra esperanza, fuerza de voluntad y sentido de sentido Nuestra energía se repone con el tiempo a medida que experimentamos cosas que nos hacen felices y realizados Pero ¿Pero qué? Si el life suckers es lo suficientemente poderoso y hambriento O durante un periodo de tiempo más largo Puede absorber toda la energía de ti Te va a dejar deshidratada ¿Hablas en serio? Melinda, tenemos que encontrar al lobo entre nosotros y resolver este problema lo antes posible Por lo que puedo ver, eres la mejor persona para este trabajo y ya pareces estar más cerca de él en este momento Ya que pareces estar más cerca de él en este momento No me sorprendería saber que ya se ha estado alimentando de ti No tengo idea, me he sentido un poco deprimida últimamente por varias razones Realmente no puedo destacar a nadie Usa el cristal que te di, Melinda Sé que tienes un gran potencial en ti Tu magia es fuerte, confía en ello, confía en tu intuición Eres un valentino Eres una valentino Y no hay nadie mejor para ver la verdad oculta que nosotras Ese es nuestro lema Y eso es lo que puse en las pancartas de mi campaña electoral Yo creo en ti, calabaza Gracias, abuela Lo haré lo mejor que pueda Atraparemos a este tipo antes de que haga más daño No lo dudo Supongo que deberías ponerte en marcha Tienes mucho trabajo por hacer Hasta luego, abuela Deseame suerte Cuídate, Melinda Que los espíritus se mantengan fuera de peligro De vuelta a casa Varias horas después Muy bien Mejor me cambio La noche es joven y estoy lista para ir a buscar mi dinero Eh, sí Pero me parece muchísimo como para Voy a ir con esto Solo te recuerdo sobre nuestro pequeño arreglo Mi lugar 8 en punto Usar algo presentable No me rompa las pelotas Maldita sea Me olvidé por completo de chantaje Realmente no quiero ponerme del lado malo de Lea en este momento Pero, de nuevo Dominica ha hecho un gran esfuerzo para ayudarme No quiero parecer ingrata De cualquier manera Lea probablemente me dejará libre Pero aún así ¿Con quién debería reunirme? ¿Con Dominic o con Lea? Y bueno, con Lea ¿Qué vamos a hacer? No, no alcanzan los diamantes O te cobran Bueno En el vientre de la bestia voy O sería Bueno, al vientre de la bestia voy Me alegra que pudieras lograrlo, Melinda Sí Yo también Vamos a ello Como diario de la familia de clarividentes famosos Pensé que podrías ayudarme a poner en forma mi tercer ojo Oh, está bien Eso es bastante fácil, supongo Antes de que Eh... A ella Antes de que puedas dejar que tu tercer ojo haga su magia Debes acostumbrarte a visualizar cosas que actualmente no están allí El ejercicio hará que la sangre fluya Y te ayudará a comenzar a soñar despierta Una vez que realmente entres en la zona Una buena prueba que mi madre me enseñó para verificar tu proceso Tu progreso Es tratar de imaginar y sentir un bolígrafo imaginario en tu mano Su tercer ojo no puede decirle en nada Hasta que le enseñe cómo transmitirle sus mensajes Eso es asombroso Nunca lo pensé así ¿Entonces estamos bien? Sí, supongo Estoy satisfecha con esto Eres libre de irte Buena suerte Casa Por fin Finalmente puedo descansar un poco Hombre Este día fue una locura No solo tengo que preocuparme por Sephir Sino que también tengo que atrapar a una criatura mágica peligrosa Antes de que lastime a alguien Obviamente debería revisar a Dominic Ya que se ve tan vampírico Y sin emociones todo el tiempo Y Jasper Supongo Siempre ha sido tan difícil de entender Pero podría ser cualquiera Oye ¿Te levantas? Desafortunadamente ¿Necesitas un poco de compañía? Más bien Más de ese famoso consejo tuyo Así que la abuela de todas las personas me llamó hoy Y me dijo que viniera En pocas palabras dijo que sospecha Que hay una criatura mágica muy peligrosa Que acecha por la ciudad Se alimenta de la energía de las personas Y eventualmente puede hacer que esa persona Pierda su voluntad de vivir ¡Guau! ¿Hablas en serio? Desearía estar bromeando Entonces ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo lo detenemos? La abuela dijo que la criatura está muy cerca de mí No hay mucho para fingir Pero definitivamente es un comienzo Sabes Las cosas se han vuelto cada vez más locas Desde que trajiste a Sepir a la vida ¿Qué estás diciendo? Nada Solo bien ¿Y bien? Vamos ¿Saben lo que quiero decir? Creo que Sepir podría ser el monstruo Yo también creí eso chicos ¿Eh? Lo dije ¿Eres feliz ahora? ¿Melinda? Yo Yo no Hola ¿Has vuelto? Estaba preocupado Espero que no me odies por venir a ver cómo estás Bueno Ok Eh Máxima tensión Tensión máxima Me voy a mirar un videíto Así me gano un diamantito Y voy a tomar agua Voy a tomar agua Porque la voz de No la voz de Melinda Sino la voz de De Lea Me Uy las cuerdas vocales Así que bueno Vamos Me miro un video Y a la vuelta Regreso al congreso No se lleguen a mover Ya vuelvo Perfección Bueno El siguiente episodio Mascarada Desgarrada entre la emoción y la justicia Debes descubrir quién se esconde Eh Una criatura peligrosa que chupa vidas Mmm Esto está interesante Está interesante Atrapante Y Súper La verdad Muy bueno Misterioso Me encanta Amo Así que bueno Entonces ahora sí Si quieren saber qué es lo que va a suceder ahora Sin más dilación Entro video Pero antes un anuncio Episodio 6 Mascarada Sepir Lo siento por estorniarte Ah Estorninarte Dice Lo siento por estorninarte Parecías ocupada Así que quería esperar hasta que hubieras terminado No, no Está bien No te escuché entrar Voy a volver a la cama Solo quería asegurarme de que estabas bien Gracias por ser tan Ah Gracias por ser tan cariñoso Por supuesto Cualquier cosa por ti Princesa Dulces sueños Le mando un besito Eso estuvo cerca No puedo lidiar con esto ahora Necesito descansar un poco Espero que mañana pueda pensar con claridad Y tomar decisiones más racionales Bien Prepárate Tengo una gran noticia para ti Nicole está celebrando su decimoctavo cumpleaños esta noche Entonces Entonces qué Las dos estamos invitadas Será la fiesta del siglo Todos estarán allí Alquiló un club entero durante toda la noche Vamos a volar el techo de ese lugar Ay Qué ganas de tener una fiesta Coronavirus de mierda Cómo lo odio Nina Sabes que no soy fanática de esas cosas Creo que me quedaré en casa He estado muy estresada últimamente Oh no No estás escapando de esta Ah no Oh no No escaparás de esta Jovencita Esta es tu gran oportunidad para descubrir si se pires el tonto de la vida No podemos estar seguras de que sea él Pero por mucho que odie admitirlo Tienes un buen punto Debería ser más fácil esconder a la abuela de cristal que me dio en su bolsillo cuando están borrachos Ahora estás hablando Esto es serio Nina Si nosotros vamos a los tontos Mucha gente inocente podría salir lastimada Vale, vale, lo siento Estoy tan emocionada Habrá mucho drama No puedo sentir en mis huesos No puedo esperar hasta que alguien comience a discutir y tirar bebidas Hasta que esa bebida termine aterrizando en tu cara Esa es una de las muchas maravillas misteriosas de la naturaleza Nunca se sabe qué locura puede suceder en fiestas como esta Muy bien, Nick Muy bien, Nina Te veré después de clase Puedes apostar Que quiero ver a la Nina esta, eh Esa tarde Ok Es hora de elegir algo para vestir en la fiesta Bueno, acá sí decidí ponerme algo más elegante Porque bueno O sea, es una fiesta Nos están invitando muy bien Y bueno, entonces Este está bueno, me gusta Pero me gustó más este porque tiene brillo, miren Miren así entero Se los muestro Al personaje no lo puedo rotar No lo puedo mostrar de atrás Pero bueno Lo compro Perfecto Esta noche voy por el gran juego Ese imbécil no tiene idea de con quién se está metiendo Zephyr, ¿vienes? Melinda Si puedo comentar Te ves absolutamente hermosa esta noche Gracias Ni siquiera puedo comenzar a describir lo contento que estoy de poder ir a esta fiesta contigo Sé que me he equivocado en el pasado Pero espero que podamos repasar esas heridas y volver a ser felices juntos ¿Qué debo hacer? Discrepar Estar de acuerdo Bueno, sí, estoy de acuerdo Pobre No, tampoco lo voy a maltratar, ¿no? Me gustaría eso también Tomará tiempo Pero quiero intentarlo Realmente eres un ángel, Melinda No puedo creer Estar más feliz hoy después de escuchar esto Ok Probablemente deberíamos irnos Abre el paso En la fiesta ¿Está? ¿Te gustaría algo de beber? Solo tendré un... Solo tomaré un poco de agua por ahora Gracias Oh, hola, Melinda Sander ¿Cómo has estado? No te he visto en la escuela ayer Sí Mi abuela me hizo venir a su casa Ella realmente no sabe lo que significa No Buena cosa también El profesor Redrich fue el peor hoy Además, tuve que quedarme en la escuela después de clase con Dominique Porque necesitaba ayuda con mi tarea de matemáticas Ese tipo es un genio malvado Si alguna vez he visto uno ¿No lo dices? Tiene calificaciones increíbles Pero es solo que realmente no sé cómo describirlo No creo haber visto sonreír al chico Cada vez que salgo con él Él sigue hablando de temas tan deprimentes Lo juro A veces vuelvo a casa sintiendo que no vale la pena vivir después de escuchar sus historias Ya sabes Mmm... No lo sé Tal vez solo le gusta hablar de contaminación y corrupción en nuestro gobierno Sí, tal vez Eh... Bueno Acá dice Eh... Ves a Dominique en la esquina de la habitación Mirándote En el otro extremo Ves a Lea sosteniendo una gran taza de cerveza Y llorando Disculpa Xander Necesito encargarme de algo Nos vemos Melinda ¿Qué debo hacer? Eh... Hablar con Dominique Eh... Consolar a Lea Y bueno No hay otra Así que voy a consolar a Lea Y además Dominique Me chupa un huevo Sabes Siempre he sentido Dominique y me separaba Pero supongo que nunca quise admitirlo Quizás este no sea el mejor momento para decir esto Pero bueno Eso solo significa que no eres del todo Que no eres del todo mala la clarividencia Sí Supongo que sí Lea Escucha Dominique mencionó por casualidad Que le gustas muchísimo De hecho Mencionó que Entonces ¿Estás enojada? ¿Que si estoy enojada? Por supuesto que estoy enojada Este fue el momento más humillante de toda mi vida Lo siento mucho Simplemente no sé qué decirte Déjame decirte ahora lo que pienso de ti Melinda Valentino Aquí vamos Ustedes dos me merecen ¿Vienes otra vez? Seamos realistas Eres una bruca mejor que yo Eres más inteligente que yo Eres más amable que yo Te lo mereces más que a mí Probablemente debería decirle ahora que realmente siento por Dominique Eh No me gusta, me gusta Chicos Siéndoles sinceros No lo veo nada atractivo Dominique Me gusta Jasper Sí Pero Jasper es malvado Por lo cual no voy a estar con Jasper Sepir tampoco me gusta El que me gustó es Sander Así que bueno Ojalá se pueda dar uno Una oportunidad con Sander ¿No? Pero No, no, no Dominique No, no No me gusta Así que lo siento No Lea La verdad es que No estoy realmente interesada en él No me importa Se acabó el tren de nosotros Lo que haga ahora es asunto tuyo Mira Las cosas que no funcionan en una relación No tienen que ser culpa de nadie A primera vista Las personas no pueden decir Si eres justo a alguien Lo suficiente como para Como para pasar toda su vida juntos Lea No soy perfecta Dejo que la gente me empuje Porque a menudo estoy aterrorizada De ser culpable de algo si les respondo Incluso he estado toda Incluso he puesto toda mi familia en peligro Debido a mi egoísmo Porque solo por una vez Quería hacer algo por mí misma En lugar de sacrificar A mis propios deseos De complacer a los demás Lo que intento decir Es que tienes tus virtudes Al igual que tus defectos Eres hermosa Eres una líder natural Eres increíblemente ingeniosa La lista continúa Y estoy segura De que alguien Y estoy segura De que algún día Encontrarás a alguien A quien le gusta A quien le gustará Dirigir gente como tú Ay Dios Dos líderes Dos líderes por la vida Liderando gente Supongo que nunca lo vi De esa manera ¿Sabes? Para ser honesta Ni siquiera recuerdo Por qué estábamos Tan distantes antes Supongo que bien Pudo haber sido mi culpa Siempre te envidia secretamente No le digas a nadie Que dije eso Entonces ¿Esto significa Que podemos ser conocidos Educados? Estaba pensando más En la línea de Amigos Vendida Justo entonces Escuchas a alguien Escuchas a alguien Discutiendo detrás de ti Conocidas educadas Era Ah Los chicos están de nuevo No me eres ahora Pero tu guía espiritual Está a punto de comenzar Una pelea ¿Qué? Oh no Bueno Mañana se van a pelear Los pibes Por Melinda Así que Bueno Melinda 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 Y continúo Nueve diamantes En total ¿No? Y continúo Ojalá fueran nueve diamantes Que sume Bueno Y obtengo Y finalizo el video ¿Ok? Así que bueno Media hora Para Para como una traducción De una hora y media Me parece Sí me parece Un afano total Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos Ya regreso Muy bien Bueno Episodio 7 Labios en llamas Oh Se me calienta la trucha A medida que revela un secreto A medida que se revela un secreto Obtienes una respuesta Pero también otra pregunta ¿Quién te está mintiendo? Bueno Esto lo van a descubrir mañana En Labios en llamas Y mira Lucho González Porque si no mira Lucho González No hay ningún canal Que suba esta serie Solamente hubo dos Que subieron el episodio Uno y dos Nada más Pero para subir toda la serie Y en español Lucho González Así que van a sintonizar Lucho González Mañana martes ¿Ok? Los quiero ahí ¿Eh? Los quiero ahí Bueno Sí a las ocho es la cita ¿Eh? A las veinte horas Nos vemos con los episodios Así que ya tengo que traducir Todos Dios Otra vez Pero lo hago por ustedes ¿Eh? Yo sé que a ustedes les encanta Así que lo voy a hacer Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Si les gustó por favor No olviden Dejar su like Dejar su like Que es completamente gratuito Comentar para bien o para mal Porque voy a estar dándoles corazón Y respondiendo todas sus dudas Y todos sus comentarios También obviamente Compartan su video Por todas sus redes sociales Se los pido por favor Pero lo que más les pido Es que se suscriban a mi canal Vamos Suscríbanse Estoy como al cartel ¿Vieron? La típica persona Que se pone frente al lavadero De autos Para que pasen los autos Al lavadero Bueno Estoy así Diciendo Suscríbete 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 Caray Este tipo está loco Así no se pierden Cada vez que Lucho González Sube nuevo video A su canal de YouTube Ahora sí Será Con más locura Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!